Bienvenidos a los talleres online de fomento productivo, mi nombre es Carolina Calderón y soy profesora de bordado. Hoy aprenderemos a bordar un mandala, como este que tengo acá. Ya hay muchísimos diseños, los mandalas se caracterizan por ser muy coloridos y ustedes pueden incluso crear sus propios mandalas. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar un género que no sea ni muy grueso ni muy delgado, una aguja con punta, lanas de diferentes colores, ojalá colores bien llamativos, porque los mandalas se caracterizan por su colorido tan fuerte. Ahora vamos a partir entonces haciendo este mandala que tengo yo acá. Esta es una revista que se llama El Arte de Tejer, pero es de bordado. Les voy a mostrar su tapa. Esta es la revista. Pero hay muchísimas revistas que venden en kiosco, bueno en este momento un poco más difícil, pero yo sé que ustedes son bien creativas y podrán hacer sus propios mandalas, crearlos. Ya vamos a partir entonces por el centro y vamos a hacer un telar redondo en el centro. Ya vamos a hacer primero, vamos a bordar las patitas de afuera hacia adentro. Siempre tienen que ser patitas impares, ustedes saben, para que resulte nuestro telar. Ya, ahí. Yo les voy a ir haciendo una muestra de cada punto de nuestro mandala. Así. Ya, ahí. Vamos a hacer, en este caso, siete patitas. Así. Es muy entretenido porque uno va cambiando de color, de colores de lana, va variando en los puntos, entonces se hace muy entretenido de bordar. Ya, puede servir esto para hacer un cojincito, para hacer un, para enmarcarlo. Así. Entonces, cuando terminamos las patitas, salimos por, por el lugar más cerquita del centro, ya, con la lana. Y, empezamos, y vamos, con la parte de atrás de la aguja, vamos por arriba de este y por debajo de la otra patita. Y vamos avanzando, por arriba y por abajo. Y nos va quedando nuestro, nuestro telar. Así, vamos avanzando, arriba, abajo. Y, cuando fuimos por arriba, a la vuelta, vamos a ir por abajo, como son impares, y así funciona esto. Ahí, y vamos a ir por arriba y por abajo. Vamos a ir dando la vuelta y nos va a ir quedando así. Como, como una florcita, como un botón de flor. Lo importante acá, son los colores que elijamos, que sean bien alegres, ya, llamativos, calipso, azulino, verde, rojo. Entonces, así vamos dando la vuelta y vamos a hacer nuestro telar redondo. Ahí. Por arriba y por abajo, con la parte de atrás de la aguja, van pasando. Recuerden que yo estoy acá para responder sus dudas. Cualquier pregunta que me quieran hacer en este momento, me la pueden hacer en el chat, que está a la derecha de su pantalla. Y yo estaría ahí respondiendo sus preguntas. Así, vamos terminando entonces nuestro telar redondo, que es el centro de nuestro mandala, ya. La idea es terminar una vez que hayamos tapado todas estas patitas, que le llamo yo. Ustedes se van a dar cuenta que ya terminamos cuando las patitas ya no se vean. Miren, así, ya, acá, ahí, y ahí, terminamos entonces, ahí, perdón, acá, faltó cubrir solo esto, ahí. Y vamos a ir entonces con el otro punto. Vamos a hacer una cadeneta. Damos la vuelta, como siempre, y por atrás, hacemos un pequeño nudito con la lana y cortamos. Este es otro de los materiales importantes, tener una tijerita para ir cortando, que no quede ningún pedacito de lana atrás. Ahora, vamos a ir con el otro punto que vamos a hacer ahora. Vamos a, con este color calipso, vamos a hacer el punto de cadeneta, acá. Una puntada de cadeneta, la vamos a hacer aquí, ya, en todo el contorno. Ustedes pueden poner los puntos que ya hayan aprendido. Aquí se meten en el mismo lugar donde está la agujita, la lanita, avanzan un poquito, dan vuelta la lana alrededor de la agujita y salen. Esta es la puntada de cadeneta, vamos avanzando entonces, así, nos metemos ahí adentro, donde está la lana, damos la vuelta alrededor de la agujita y salimos. Puntada margarita o puntada de cadeneta, esto lo vamos a hacer alrededor de todo nuestro círculo este que está aquí en el centro, ya. Esta es la puntada de cadeneta entonces, eso lo dejamos hasta ahí, porque ya saben cómo hacerla y vamos a seguir con otro punto, ya. Aquí vamos a rematar, es importante no dejar ningún pedacito de lana atrás, porque si no, se nos enreda todo nuestro trabajo. Recuerden de consultar lo que necesiten, para eso estoy acá en este momento. Vamos a enhebrar entonces ahora, con este otro color, para hacer otro punto que se llama punto tenango, ya, que es para hacer estas figuras de acá, las vamos a hacer con punto tenango. Salimos ahí, en la punta, dejamos la lana allá arriba y acá abajo hacemos un pequeño, un pequeño pescadito así, donde está, donde está la línea, ya, y avanzamos. Sacamos la lana, ahora dejamos la lana abajo y arriba hacemos un pequeño pescadito ahí, ya, así. Dejamos la lana arriba y vamos, estos se pueden hacer en telas más delgaditas en hilo también, y vamos entonces avanzando así de esta manera, se pueden hacer en hilos de colores. Dejamos la lana abajo, cuando dejamos la lana abajo vamos arriba y hacemos el pescadito, así. Este punto es muy usado en los trabajos mexicanos, se llama punto tenango, o pata de cabra también, en algunas revistas sale como pata de cabra, ahí, ya. Y así vamos terminando, es muy entretenido este punto, es rápido de hacer y queda como cruzadito, como unas, como unas crucecitas, ¿se fijan? Y vamos terminando entonces acá, ahí, y terminamos acá abajo. Así vamos a hacer todas estas figuritas que tenemos alrededor, ¿ya? Ahora, ahora rematamos, acá abajo, y con la tijera vamos a cortar. Otro punto que podemos hacer acá, es la puntada atrás, o puntada, puntada atrás, o puntada de tallo, que se llama también. Bien, ahora vamos a, aquí vamos a enhebrar con el color verde, ahí, ya. Vamos a hacer siempre el nudo atrás. La idea es hacer puntos novedosos, entretenidos. Eh, esta puntada cadeneta también la podemos poner acá afuera, ¿ya? Pero en este momento, esta puntada de aquí la vamos a hacer con puntada, puntada atrás. A ver, la puntada atrás se trabaja sin el, sin el bastidor. Pero aquí, para que les quede más claro a ustedes, lo vamos a hacer con el bastidor mejor. Salimos acá, ¿ya? Dejamos la lana hacia abajo, la primera puntada es más larga, y salimos en la mitad, ¿ya? Dejamos la lana abajo, y vamos avanzando, ahora, con tramos pequeñito, donde mismo está la lana. Ahora, bajamos la lana hacia nosotros, y vamos avanzando de esta manera. Así, vamos dando la vuelta. Así, ¿ya? Esta es puntada atrás, o puntada de tallo. Así. Yo lo voy a dejar esto hasta acá, y vamos a ir a otro punto. Ahí, ¿ya? Esta puntada la pueden ocupar también acá afuera, o puntada de cadeneta aquí. Esto lo pueden hacer con, con cadenetas más largas, ¿ya? A ver. Ahí, vamos a, a terminar acá, para ir al siguiente punto. Vamos ahora a enhebrar con amarillo, y vamos a hacer la puntada de rococó para estas pelotitas de acá afuera. Estas pelotitas de acá, ¿ya? Entonces, esto, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Salimos acá, con la lana, hacemos una, dos, tres vueltas sobre la aguja, metemos ahí al ladito, tensamos, tensamos la lana, con esta mano, y pasamos, pasamos, y dejamos ahí, ¿ya? De ahí se nos formó nuestra, nuestro nudito, nudo francés, o rococó. Ahí. Ahora vamos a hacer uno para que lo vuelvan a repetir. Uno, dos, tres vueltas sobre la aguja, vamos acá al ladito, tensamos aquí, y pasamos, ¿ya? Vamos a hacer el último, que son tres, mientras más vueltecitas, más gordito queda el nudo, ¿ya? Uno, dos, tres. Ahí. Tensamos acá, y listo. Ahí, ya tienen varios puntos como para poder terminar nuestro lindo mandala que hicimos hoy. Este punto de acá, es de relleno, como sale acá en la revista, es puntada de relleno, ¿ya? Es sencillo, ponen un color acá, y otro color al lado. Vamos a ver, por último, para que vean que también se pueden hacer cadenetas más largas. Ahí. Vamos a hacer, con este mismo color, estas figuras, estas figuras. Se pueden hacer rellenas o también con cadenetas. Miren, les voy a enseñar, o puntada margarita. Salimos acá, nos metemos aquí mismo, salimos donde termina la figura, damos vuelta la agujita, y hacemos esto, y nos queda, y afuera, metemos la aguja y nos queda listo nuestro punto ahí. Vamos a hacer el de acá, igual, metemos la agujita donde mismo, salimos ahí, damos la vuelta, y vamos hacia arriba, y terminamos ahí. Por atrás, vamos terminando. Lo interesante de esto es poner colores bien llamativos. Metemos la agujita ahí mismo, ponemos ahí la aguja, damos vuelta, y pasamos. ¿Ven qué entretenido y qué fácil es? Acá, por ejemplo, una idea. Acá dentro, después le pueden poner rojo, una hebrita de color rojo, y ya le da otro toque. Espero que les haya gustado nuestro mandala de hoy, nuestro curso, y cualquier consulta, ya saben que pueden preguntarme, yo voy a estar respondiendo en el chat que está a la derecha ahí de su pantalla, y nos vemos en una próxima oportunidad, y que estén muy bien.